Hace más de 20 años existían en Chiquinquirá varios talladores de piedras finas extraídas de las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá. Hoy quedan pocos y trabajan de manera casi anónima en sus casas. Luis Rodríguez dedicó su juventud a buscar fortuna en las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá. Tras más de 30 años trabajando bajo tierra, decidió aprender a tallar piedras preciosas y ahora trabaja en un pequeño taller de Chiquinquirá. Acá en este sitio donde me encuentro tengo este museo que pronto lo pueden ver ustedes, donde se comercializan también los cuarzos y las esmeraldas se compran, se utiliza la morralla para mucha clase de artesanía. Don Luis realiza varias artesanías en las que incrusta o encasqueta, como dice él, pequeñas esmeraldas de bajo valor, también conocidas como chispas. Por más de dos décadas se ha dedicado a esta labor, pero ve con preocupación que a casi nadie le interesa aprender. Pues no se encuentran casi talladores porque la mayoría de talladores que hay acá, o sea los pocos muchos que hay, permanecen a todo momento, o sea permanecen ocupados. Por fortuna, Carlos Mercado aprendió de Don Luis a tallar piedras preciosas y trabaja en un pequeño taller que tiene su casa. A él también le preocupa que este arte no tenga aprendices. Yo he necesitado talladores para enseñarles y alegremente les enseñaría, pero ellos botan la toalla. Esto que ustedes ven acá es la figura de la cabeza de un caballo hecho con una piedra de una explotación minera en el occidente de Boyacá, de minas de esmeraldas. A este arte se le conoce con el nombre de clíptica. Y es que también hace más de una década era común ver comerciantes de esmeraldas en el Parque Julio Flores de Chiquinquirá. Hoy encontrarlos es casi cuestión de suerte. Ellos mismos aseguran que las piedras más puras se venden en el exterior y el sobrante es para el mercado interno. Esto va para algo que se llama talla, para lotes grandes, donde se tallan lotes y se sacan reondas, se sacan cuadradas, se sacan piedras preciosas para el exterior. La mayoría van para las joyerías de Suiza, Alemania, Inglaterra. Luis Rodríguez y Marcos Mercado desean algún día poder desarrollar un proyecto para enseñar clíptica a los jóvenes y no dejar perder este precioso arte. El arte de la clíptica se encuentra más que todo en ciudades como Bogotá o Barranquilla, a donde los extranjeros llegan a buscar o mandar a hacer artesanías hechas con piedras finas extraídas de las minas de esmeraldas del occidente del departamento de Boyacá. Desde el municipio de Chiquinquirá informó Jorge Torres para Enlace 13.